para ver el mundo con los ojos de Jesús. Este sábado 31 de diciembre, agradezcamos al Señor por su misericordia y pongamos en sus manos todos nuestros proyectos para el nuevo año. Vive con Cristovisión el último día del Triduo de Acción de Gracias, proyecto de vida. La programación especial desde las 9 y 30 de la mañana, solo por Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. El canal de la Iglesia Católica en Colombia. Todos nuestros programas son aptos para toda la familia. Cristovisión presenta Sagrada Eucaristía Desde la Catedral Santiago Apóstol Salta Eucaristía Vamos, 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 nuestros hijos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor Con el perfume del alma Y los homenajes de la adoración En el portal de Belén, hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José, la Virgen y San José, y el niño Dios en la cuna. Vamos, 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 pastorcitos, vamos, 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 vamos a Belén, y veremos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Llegando al ocaso de este año nos reunimos como comunidad, como familia, con todos los cristovidentes de Colombia, desde aquí, desde esta catedral, para recoger en la Eucaristía lo que hemos vivido en este año y ofrecerle al Señor el 2017, con profundos sentimientos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Como lo hemos hecho en estos días en el canal Cristovisión, en este tridio de acción de gracias, dando gracias a Dios, pidiendo perdón. Este día que es un día de proyección, de buscar siempre un proyecto de vida acorde a lo que Dios pide. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Jesús. Dios que ama, Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Oremos Socorre Señor a Tu Pueblo Con la ayuda de la intercesión del Papa San Silvestre Para que nuestra vida presente Transcurra bajo Tu guía Y merezcamos alcanzar felizmente la eterna Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del apóstol San Juan Hijos míos Hijos míos Es el momento final Habéis oído que iba a venir un anticristo Pues bien, muchos anticristos han aparecido Por lo cual nos damos cuenta que es el momento final Salieron de entre nosotros Salieron de entre nosotros Pero no eran de los nuestros Si hubiesen sido de los nuestros Habrían permanecido con nosotros Pero sucedió así para poner de manifiesto Que no todos son de los nuestros En cuanto a vosotros En cuanto a vosotros Estáis surgidos por el Santo Y todos vosotros lo conocéis Os he escrito No porque desconozcáis la verdad Sino porque la conocéis Y porque ninguna mentira Viene de la verdad Palabra de Dios Alegres al cielo Goce la tierra A todos Alegres al cielo Goce la tierra Cantad al Señor un cántico nuevo Cantad al Señor toda la tierra Cantad al Señor bendecid su nombre Proclamad día tras día su victoria Alegres al cielo Goce la tierra Alegres al cielo Goce la tierra Retumbe el mar Y cuanto lo llena Vitoreen los campos Y cuanto hay en ellos Aclamen los árboles del bosque Alegres al cielo Goce la tierra Delante del Señor Que ya llega Ya llega a regir la tierra Regiré el orbe con justicia Y los pueblos con fidelidad Alegres al cielo Goce la tierra Ale, 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 ale Ale, 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 ale ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Comienzo del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía la Palabra y la Palabra estaba junto a Dios y la Palabra era Dios. La Palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la Palabra había vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La Palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a cuanto la recibieron les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo, este es de quien dije, el que viene detrás de mí pasa delante de mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia, tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Muy querida comunidad parroquial de Santiago Apóstol, muy queridos hermanos cristovidentes que están participando con nosotros en esta Eucaristía de fin de año, dándole gracias al Señor por todo lo que hemos vivido y ofreciéndole ya con todo el alma y con todo el corazón el 2017. Como buenos creyentes, como aquellos que miran el mundo con los ojos de Jesús, pues lo que vamos a vivir es eso, ver el otro año con los ojos de Jesús. No tiene sentido que nosotros los creyentes hagamos otra cosa distinta. Sería absurdo que nosotros que hemos visto y que nos ha mostrado el amor del Padre Jesucristo, pensáramos que nuestro destino, nuestro futuro, está en otras manos distintas a las de Dios. Y eso hay que evidenciarlo. Eso hay que evidenciarlo. Y me parece muy lindo que hayamos escuchado este comienzo del Evangelio de San Juan, porque nos puede hacer en este proyecto de vida del 2017 un camino muy especial. Nos da un itinerario. Si queremos entrar de verdad con toda al 2017. Nos da un itinerario. Y ese itinerario es el que en ese nos colgamos. Preferimos colgarnos aquí que sentarnos pues a que nos lean el futuro, untarnos una cantidad de menjurjes, pensar que el destino, la felicidad y demás depende de los astros, de las energías y de una cantidad de cosas raras que uno pensaría pues definitivamente o estamos muy urgidos o somos muy bobos pensando que lo más hermoso que Dios nos ha dado, la vida, la posibilidad de construir la vida, dependa de factores como tan, tan, de poca monta, de poca cosa, siendo que lo que el Señor nos permite es delinear un camino en el que no haya nada más que buscar y conocer a Jesucristo, la palabra hecha carne, la palabra que alumbra vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Si vamos a mirar lo que sucedió en este año, pues da la sensación y la confirmación total que aquel que no recibe a Jesucristo en su corazón, vivirá en tinieblas, vive en tinieblas. No hay más. Si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón como tu Dios y Señor, el que ha revelado el amor eterno del Padre, si no lo tienes en tu corazón, pues vives en tinieblas. Si rechazas a Jesucristo y te dejas llevar por ideologías, filosofías, comentarios y hasta por ti mismo, pues vas a vivir en la oscuridad. Y todos los demás podrán opinar que tu desgracia, tu dolor, tu tristeza, tu oscuridad es debido a, 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 a. No. No. Es que no tienes de verdad a Jesucristo. Y ese es el programa para el 2017. Si uno quisiera decir, ¿cuál es mi programa para el 2017? Tener dinero, tener nueva casa, cambiar de mujer, yo no sé qué. Pues nos enredamos. Nos enredamos. ¿Cierto? Nos enredamos. Yo creo que en este, en este, en este año, el que viene, entonces yo, bueno, está bien, está bien, está bien. Pero nada de eso tiene sentido si tu proyecto no es que Dios habite de una manera muy fuerte en mi vida. Para que habitando Él de una manera muy fuerte en mi vida, mi manera de pensar, de amar, de sentir, de tomar decisiones, de construir familia, todo, esté atravesado por la fuerza de su voluntad. Y entonces, lo que venga, se atenderá. Se atenderá lo que venga. Si tú empiezas este año diciendo, ay Dios mío, que por favor, que en este año que viene no me vaya a morir. Por favor, que en este próximo año que viene, consiga marido. Bueno, está bien. Y si no, no, me fallaste, me fallaste. No. Es decir, lo más importante es, habita en mi corazón. De tal manera que, lo que venga, yo lo podré asumir de una manera diferente. No estoy pidiendo que me vengan desgracias, ni que me vengan, solo me abandono en tus manos. Y el futuro, si me pongo a pensar demasiado, voy a sufrir. Y voy a divagar. Y es posible que llegue, si estemos aquí, el 31 de diciembre del 2017, otra vez diciendo, que no me vaya a morir. Que consiga loterías. Que me... Voy a divagar. Voy a divagar. Entonces, no es bueno divagar. Porque cuando uno divaga tanto, pues sencillamente no aterriza las cosas. Señor, dame la posibilidad. De acogerte como en esta Navidad, te acogió María, te acogió José, te acogieron los pastores, te acogieron los sabios de Oriente. Dame la posibilidad de acogerte de tal manera que cualquier situación, la que venga, la pueda asumir con paz, con serenidad, con sentimientos de reconciliación. Arranca de mi corazón el deseo de la venganza. Ah, eso sí, hay que pedirle mucho, 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 mucho. Que no me obsesione aquí por la herida que me hicieron. Y yo la recuerdo todos los años, y ya pasó hace 10 años, pero sigo recordándole al Señor. Que no se me olvide en el 2017 la ofensa que me hizo mi hermano, porque en el 2017 es el año de la venganza. No, 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 así no puede ser. Así no, así no, así no, así no puede ser. Al contrario, Señor, que no me obsesione, que no sea tan intenso de empantanarme ahí en mi miseria, en el odio de los demás y en las caídas de los demás. Porque tampoco crezco, ni dejo crecer a los otros. Que acoja tu presencia, tu amor en mí, para que tenga la sabiduría de discernir. Ah, eso sí es muy importante. Discernir, discernir, separar, cernir, separar, esto viene de Dios, esto viene del espíritu malo, esto no me conviene, vamos a darle tiempo a esto porque no tengo claridad. Discernir, no debo emocionarme y a la loca hacer las cosas. Discernir, dame serenidad para discernir. Si esto es bueno, si esto es malo, si esto me conviene, si esto es acorde a tu voluntad o no es acorde a tu voluntad. Y dame no solo el valor para discernir, sino la fortaleza para que sabiendo que algo no me conviene, no lo persiga. Porque también el Señor nos da sabiduría y discernimiento, nos lo va a dar en el 2017. No hay que ser adivino para eso, Él nos va a dar porque está con nosotros, nos acompaña. Pero tenemos que pedirle fortaleza, porque sabemos que eso no nos conviene, pero lo perseguimos obsesivamente. Entonces dame valor y fortaleza para desprenderme de lo que no me conviene. De relaciones enfermizas, de construcción de relaciones con personas que no me edifican. Señor, dame la sabiduría, dame la sabiduría para no ponerme a compararme con nadie. Señor, que este año sí le ponga la pata a mis compañeros de trabajo, que este año sí yo sea el que tenga más plata en toda mi familia para que los mire de reojo. No, 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 esas cosas no. Eso no es un buen discernimiento. Señor, que yo siga mi camino y que haga tu voluntad. Y que el otro haga la voluntad que le toca hacer. Y que yo no sea un fisgón que esté mirando cada rato a ver si le va mal o le va bien, a ver si gano o pierdo. No, 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 nada de eso. Esas son las cosas preciosas que le tenemos que pedir al Señor para el 2017. Si te enredas allá con agüeritos, entonces vamos a comernos las doce uvas, una en enero me voy a ganar el baloto, en febrero me voy, que se muera este enemigo mío, en marzo me voy a la casa. No, 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 no te pongas a esas bobadas. No te pongas a eso, ¿cierto? No, es que hay que tener fe, padre, hay que tener fe. No seas manipulador, esa no es verdadera fe, ¿cierto? Eso no es fe, eso es manipular a Dios, ¿cierto? Yo no me voy a llegar al otro año y decirle a Dios, bueno, yo le pongo una vela, pero usted, yo veré. Dios no es un mafioso, Dios no es un corrupto, que toca decirle, bueno, trancemos ahí, yo le doy a usted y usted me da a mí. Y ahí quedamos, usted velle, usted me da y yo le doy. No, Dios no es así, no juegues así con Dios, ¿sí? Venga Dios, yo le pongo una vela, le voy a misa y usted, pues yo creé, se porta bien. Es una mentalidad un poquito medio corrupta, ¿no? No, 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 Dios es, me abandono en ti y estoy absolutamente seguro que estoy en tus manos y que todo lo que tenga que vivir tú estarás ahí, dándome sabiduría, valor, bendiciéndome, acompañándome. Hago un cheque en blanco, un voto de confianza total en tu amor y en tu misericordia. No dudo ni un segundo que tú me amas y que vas a estar conmigo y me vas a bendecir. No lo dudo y que aunque vendrán momentos donde te quiera echar la culpa de alguna situación, te quiera responsabilizar, no pueda entender lo que estoy viviendo a causa del dolor, de la crisis, de la confusión que me genera una situación, yo doy mi voto de confianza a ti, Señor, que me sacarás de esa y en algún momento me ayudarás a entender las cosas. Esa es la actitud porque donde nos abandonamos es al único que nos puede garantizar que si nos va a hacer las cosas bien y a bendecir en el 2017. Entonces, pidámosle eso al Señor que podamos compartir con nosotros en paz, en tranquilidad. Qué feo, ¿no? Que hoy estemos borrachos, botados ahí de la perra, pues, ay, yo la quiero, yo lo quiero. No, eso no. Que se quemen niños con pólvora, que todos terminen rompiéndolo. Ah, ya que estamos juntos, al 31 ya tomados. Usted es un mal hermano, usted es una mala mujer. ¿Cómo? Ah, trompadas. No, eso no es para eso, no, 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 no es para eso, es para conscientes, conscientes que vamos a hacer un tránsito a otro año, despierticos, llenos de Dios, sin tragos, sin iras, sin locuras, con nuestra familia, de la mano de nuestra familia, rezando, totalmente nos entregamos a ti, nada más que a ti. Así tiene que ser. Este país lo necesita. Y este país que tiene fe en Dios y en nuestro Señor Jesucristo, necesita que el 2017 sea un año donde se proclame poderosamente su voluntad, su amor, su misericordia. Y para eso, necesitamos entrar llenos de Dios, confiados plenamente en sus manos y sabiendo que Él ni nos va a abandonar, ni va a abandonar nuestras familias y menos va a abandonar a nuestra querida Colombia. Dios te salve María. Dios te salve María. ¡Gracias! 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 Oremos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. O Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, concédenos venerar dignamente tu grandeza con esta ofrenda y por la participación de estos sagrados misterios vivir firmemente unidos en un mismo sentir por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación date gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque hoy resplandece el intercambio de nuestra salvación ya que al ser asumida nuestra fragilidad por tu palabra no sólo cambia en honor perpetuo la condición humana mortal sino que además por esta admirable participación llegamos a ser eternos. Por eso unidos a los coros de los ángeles te aclamamos llenos de alegría diciendo Santo, santo, santo Santo es el Señor El cielo y la tierra están llenos de ti Hosanna, Hosanna Hosanna los ángeles cantan Hosanna, Hosanna Hosanna cantemos a Dios que bendito es Cristo que bendito es Cristo en el nombre del Señor Hosanna, Hosanna Hosanna los ángeles cantan Hosanna, Hosanna 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 cantemos a Dios Padre misericordioso te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor que aceptes y bendigas estos dones este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu iglesia santa y católica para que le concedas la paz la protejas la congregas en la unidad y la gobiernas en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco con nuestro obispo Juan Vicente y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica acuérdate Señor de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la iglesia para celebrar el día santo en que la Virgen María conservando intacta su virginidad dio a luz al salvador del mundo veneramos la memoria ante todo de esta gloriosa siempre Virgen María madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés Santiago y Juan Tomás Santiago Felipe Bartolomé Mateo Simón y Tadeo Lino Cleto Clemente Sixto Cornelio Cipriano Lorenzo Crisó Bono Juan y Pablo Cosme y Damián y la de todos los santos por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa ordena en tu paz nuestros días líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos bendice y santifica esta ofrenda Padre haciendo la perfecta espiritual y digna de ti que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu hijo amado Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe por eso padre nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de jesucristo tu hijo nuestro señor de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro inmaculado y santo pan de vida eterna y cáliz y cáliz de eterna salvación mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec te pedimos humildemente Dios todopoderoso y eterno que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición acuérdate señor también de tus hijos encomendemos a todos los que han fallecido este año que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz a ellos señor y a cuantos descansan en Cristo conceles el lugar del consuelo de la luz y de la paz y a nosotros pecadores siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista Esteban Matías y Bernabé y de todos los santos y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos sino conforme a tu bondad por Cristo señor nuestro por quien sigues creando todos los bienes los santificas los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros por Cristo con el y en el a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos la oración que hacemos y que hacemos todos los días esta que nos enseñó Jesús tiene ese sentido absoluto de confianza en aquel que nos ama y quiere lo mejor para nosotros en comunidad todos digamos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu y leiga a nosotros de reino a la ciudad de tierra en el cielo damos hoy nuestro pan para él perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden todos los vejes caer en la tentación y libre del mal líbranos de todos los males Padre bondadoso y consenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia llevamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mis pasos doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra consenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes dejen fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo dichos los invitados a la cena del Señor del Señor de Dios que la paz Amén. 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 Más allá del rincón, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz, el amor, dentro de cada corazón. Mi ilusión, mi ilusión, Navidad, con tus sueños a volar, siempre paz, brilla amor, que el mundo entero pide más. Amén. Cuando llega la razón y se va la incomprensión. Cuando quieres luchar por un ideal, hay una sonrisa más. Hay un rayo de sol a través del cristal Hay un mundo mejor cuando aprendes a amar Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor dentro de cada corazón Que ilusión, Navidad, con tus sueños a volar Siembra paz, linda amor, que el mundo entero pide más Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor dentro de cada corazón Que ilusión, Navidad, con tus sueños a volar Siembra paz, linda amor, que el mundo entero pide más Oremos Que tu pueblo, Señor, dirigido con tantos favores Reciba de tu bondad los auxilios presentes y futuros Y sostenido por el necesario consuelo de los bienes temporales Aspire con más confianza a las realidades eternas Por Jesucristo nuestro Señor A todos ustedes queridos parroquianos y a ustedes queridos cristovidentes Recuerden que siempre estamos con ustedes y les deseamos Lo mejor de lo mejor, las mejores bendiciones en el Señor Jesús En el 2017 El equipo del canal Cristovisión, el consejo superior del canal, la junta directiva Todos los que hacen parte del canal Cristovisión les desea lo mejor Siempre vamos a ver el mundo con los ojos de Jesús Y en este nuevo año pues también vamos a tener maravillosas sorpresas Para seguir viendo el mundo con los ojos de Jesús Bendición a todos ustedes, queridos amigos, un feliz año A cada uno de ustedes, hermanos enfermos, ancianos Hermanos que nos ven en las clínicas, en las cárceles En diferentes lugares, rincones de Colombia Y en el exterior también que participan de esta Eucaristía Dios los bendiga Y desde aquí, desde la Catedral de Santiago Apóstol A todos ustedes, toda esta comunidad También les da un fuerte abrazo y una bendición de Año Nuevo Recuerden que mañana es un día muy especial Primero de Enero, Santa María, Madre de Dios Es misa de precepto A todos los que tenemos esta disciplina eucarística Nos obliga a la Santa Misa del primero de Enero Cae también en domingo coincidencialmente Tenemos las Eucaristías de domingo Aquí en la Catedral Común y Corriente A las 7 de la mañana A las 9 de la mañana A las 12 A las 5 y media y a las 7 Recibamos la bendición En este nuevo año Cerramos este año en las manos de Dios Y recibimos su bendición para empezar el otro como debe ser El Señor esté con ustedes Dios, fuente y origen de toda bendición Les conceda su gracia Les derrame la abundancia de su bendición Y los guarde sanos y salvos durante todo el nuevo año Los mantenga íntegros en la fe Inconmovibles en la esperanza Y perseverantes hasta el fin Con santa paciencia en la caridad Disponga sus días y sus acciones en su paz Escuche sus preces aquí y en todas partes Y los conduzca felizmente a la vida eterna Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Se pueden ir en paz Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús Hacia Belén va una burra rin rin Yo me remendaba, yo me remendé Yo me sé un remiendo, yo me lo quité Cargada de chocolate Lleva su chocolatera rin rin Yo me remendaba, yo me remendé Yo me sé un remiendo, yo me lo quité Su molinillo y su anafel María, María, me la cae corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo María, María, me la cae corriendo El chocolatillo se lo están comiendo En el portal de Belén Pista Visión Maravilloso Maravilloso Con los ojos de Jesús Estos son los deseos para ti De todos los que ven el mundo Con los ojos de Jesús Este año les deseo una feliz Navidad Llena de muchas alegrías Y un próspero año Lleno de muchísimas cosas buenas Y muchísimos deseos Y bendiciones de Dios Quiero desearles a todos y cada uno de los cristovidentes Y a sus familiares Primero que todo una feliz Navidad Pero también un feliz fin de año Y sobre todas las cosas Que estén acompañados por Jesucristo Este año que viene 2017 Hola, un saludo muy especial a todos los cristovidentes Gracias por su sintonía en este 2016 Y por supuesto le deseamos a todos ustedes un feliz año Que tengan un 2017 muy próspero Y que por supuesto sigan viendo el mundo con los ojos de Jesús